Avanzamos cerrando el mes de junio en Atle Una Pasión TV, lo veníamos informando y se venía publicando en las redes sociales del club. Estamos en el salón de uso múltiples en los altos de La Mutual y vamos a hablar con licenciada Belén Caballero, la cual es de la ciudad de Rafaela. Es licenciada en nutrición y la charla es nutrición y rendimiento deportivo. Belén, bienvenido a la ciudad de San Genaro, al Club Atlético San Genaro, a La Mutual. ¿Cómo llega el contacto para estar hoy en nuestra ciudad? ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, el contacto lo hago por una amiga, Vicky, que pasó mi contacto porque yo soy nutricionista, como decías vos, me dedico a lo que es la nutrición deportiva. También realizo mediciones antropométricas. Esto es una herramienta que utilizamos para conocer la composición corporal de las personas, fundamentalmente deportistas. Entonces, a partir de ellas, nosotros podemos trabajar de forma más específica, objetivos y, bueno, adaptado a la nutrición y al entrenamiento. Vos vivís en la ciudad de Rafaela. Estás, obviamente, en una ciudad de más de 100.000 habitantes y, seguramente, deportistas de elite, deportistas federados, permanentemente pasan por tu consultorio. Bueno, quiero que me cuentes un poquito la antropometría, ¿qué significa y cuánto suma para un deportista de elite o para un deportista, por ejemplo, como ocurre acá, que son clubes en su mayoría amateurs? Bien, perfecto. Esta antropometría es una herramienta, como te decía, que lo que hacemos es tomar muchas medidas desde diámetros para conocer estructura ósea, perímetros relacionados con la masa muscular y los pies cutáneos más asociados a la masa grasa o la masa adiposa de la persona. A partir de eso, nosotros podemos saber cuánto podría llegar la persona a aumentar masa muscular relacionándonos a su estructura ósea, si necesita, por ahí, reducir masa grasa, masa adiposa, adaptándolo con la nutrición bien específica y con el entrenamiento. Entonces, también podemos mejorar lo que es el rendimiento deportivo del deportista, ¿no?, trabajando en conjunto con los entrenadores, con quien entrene en la parte del gimnasio y, bueno, obviamente, desde mi lado, adaptando la nutrición. Los clubes de primera división del fútbol argentino, cuando uno habla del SENAR, del ENAR, del alto rendimiento deportivo, pero, ¿cuándo llegó la nutrición, y vos comenzaste a notarlo, en los clubes de las ciudades más pequeñas o pueblos grandes, o cuándo un entrenador empezó a hablar contigo para que le des una orientación sobre la nutrición a sus dirigidos? Bien, la verdad es que está siendo todo muy nuevo, cuesta mucho incorporar, pero la realidad es que suma, suma mucho tanto para nosotros como profesionales, sino también para el deportista y para el club en sí, en general, ¿no?, porque también se asocia a esto del rendimiento deportivo, de que el deportista se va a encontrar en un mejor estado, va a rendir mejor, se va a sentir mejor, y a su vez suma a nivel general, también como equipo, cuanto, no solamente de forma individual, las personas que trabajan en equipo, cuanto mejor aumenten o mejor rindan, va a sumar en conjunto al equipo en total. ¿El plan de nutrición se arma siempre, previo a una pretemporada, cuando llegan los estudios cardíacos, cuando se hace una revisión de cada deportista, o se puede hacer un plan nutrición dividido, en dos semestres, en cuatrimestres, cómo lo vas manejando, según el requerimiento de un deportista o de un entrenador? Bien, eso va a depender mucho de, bueno, los momentos en que van a tener alguna competencia, va a depender mucho del club en sí, cómo se maneje, y también va a depender del deportista en sí, porque hay muchos que lo hacen de forma individualizada, de forma particular, entonces, bueno, de esta forma trabajaremos más particular. Si no, se puede trabajar de modo conjunto, en grupo, pero como te digo, va a depender mucho del deporte y de los clubes también. ¿Cuesta mucho más el deporte en equipo que el deporte individual, en marcar un plan de trabajo en lo nutricional? Y sí, la realidad es que sí, porque si uno no se compromete, puede estar afectando a su compañero en sí, y en cambio, cuando algo es individualizado, a quien se perjudica es a uno mismo, en realidad, o quien tiene que mejorar, es como que va por uno en sí, como, digamos, poniéndose objetivos individualizados. Entonces, sí puede que en el equipo cueste un poquito más. Hay una explosión hoy del atletismo, de los runners, sea una localidad pequeña, mediana, grande, bueno, esos también pasan por una cuestión de nutrición, porque algunos dicen, yo voy por los tiempos, otros dicen, voy por una cuestión de salud, otros porque es un cable a tierra, pero ¿cuánto también, a la hora de empezar a mejorar la alimentación, para tener más rendimiento en aquellos que están solitos corriendo hasta maratones de 42 kilómetros? Sí, ni hablar, que va a influir mucho la alimentación, tanto para, como decías vos, para lo del rendimiento, saber qué comer antes, el hecho de tener una buena incorporación, una buena ingesta de los nutrientes adecuados, para tener como ese combustible al momento de realizar la competencia, o en este caso, una carrera. Y también el post, ¿no? Saber qué comer, cómo recuperar, para también evitar posibles lesiones a futuro. ¿Qué opinión te merece? Porque hoy escucho muchos que dicen, ah, ¿sabés qué hago yo? Ayunos intermitentes. Más allá de la parte física del rendimiento deportivo, ¿qué opinión te merece? Bueno, es una pregunta... Entra en un tema polémico, porque es verdad, los ayunos intermitentes, por eso, nada mejor que vos como profesional. Creo que cualquier tipo de dieta que uno siga, tiene que ser muy individualizada, y va a depender mucho de la persona, de la persona, del momento en que esté... De un diagnóstico previo de esa persona. De ver si tiene alguna patología o no, de su estado biológico, de su edad, de si está realizando, a su vez, o sea, el motivo, hay que ver por qué estoy tomando esta práctica o este tipo de dieta. Particularmente, como te digo, va a depender de la persona. ¿Te lo han preguntado lo del ayuno intermitente? Sí, sí, ni hablar de la ayuna, de la dieta keto, de muchas, pero, como te digo, va a depender de la persona. Yo, en ese caso, evalúo, que me parece lo ideal a mí, y si la persona también es capaz de adaptar ese tipo de dieta, porque tal vez no es para todos. Un jugador de alto rendimiento, y lo conocemos, Lionel Messi, cambia la nutrición, cambia su régimen alimenticio estando en el Barça con un médico italiano, y él siempre dijo que le hizo muy bien, pero más allá del régimen de alimentación, ¿cuáles son los otros puntos a tener en cuenta para una persona que está en el rendimiento deportivo, está en el día a día, de una buena nutrición, y qué más? Bien, nosotros por ahí lo llamamos como entrenamiento invisible, que se refiere a mantener cuatro pilares. Uno tiene que ver con la alimentación, otro tiene que ver con la hidratación, el buen descanso y el manejo del estrés. Son cuatro pilares que deberíamos trabajarlo en conjunto para que realmente esto colabore con la práctica, la actividad física o el deporte, y que la persona realmente pueda rendir y pueda llegar a sus objetivos. Sacar un mito, muchas veces decían, hacer una buena nutrición tiene su costo, económicamente a veces es viable o no. ¿Es un mito? ¿También depende de lo que vos necesites comer? ¿O muchas veces también la persona deja de hacerlo por una cuestión económica? Mira, yo lo veo más como un mito, la realidad es que cuando uno empieza a conocer e informarse bien, se da cuenta que alimentos que uno piensa que son tan caros, obviamente que hay algunos que son más caros que otros, pero también hay alimentos como los ultraprocesados que son carísimos y que uno los consume y no los tiene tanto en cuenta. Entonces, yo creo que adaptando bien la alimentación, conociendo por ahí, bueno, dónde comprar, cómo comprar, cómo administrarme, cómo organizarme, se puede mantener una alimentación saludable sin necesidad de gastar tanto dinero. Belén, para no demorarte mucho porque ya comienza la charla, en breve va a subir la gente. Para un papá, para una mamá, ¿cuán importante es la alimentación, nutrición en su hijo o hija? Una vez leí que es clave lo que comemos siendo niños, desde que nacemos hasta los 5 o 6 años, porque nos va a marcar muchas veces para todo lo que viene en nuestra vida. ¿Están así a veces? Sí, en parte es cierto porque el niño empieza a reconocer los alimentos, es como una etapa bastante importante y por ahí está el hecho en que uno como adulto es quien le ofrece, o sea, nosotros somos quien damos a reconocer, quien ponemos la comida en el plato al niño. Y el niño, si no, no lo reconoce. Entonces, por eso es tan importante que los padres puedan acompañar en este proceso a los niños. Obviamente que una alimentación puede cambiar luego en etapa de adolescencia o en la adultez, no es que esto perjudique, digamos, pero si uno lo acompaña desde niño, siempre va a ser mucho mejor. Por último, hablé con una psicóloga y me dijo, la psicología llegó al deporte y se instaló. Hablé con el doc Corva, las neurociencias aplicadas al deporte llegaron y se quedaron. La nutrición llegó para quedarse al deporte y te saco del deporte de alto rendimiento. Te hablo del deporte de las ciudades o pueblos pequeños en los cuales uno vive y cubre a los clubes. Yo creo que sí, la nutrición, como te decía, es uno de los pilares también para el deportista, para el rendimiento y espero que pueda ser bienvenida porque la idea es que nosotros, desde nuestro lugar como profesionales de la salud, podamos aportar a todos los deportistas. Belén, muchísimas gracias por estos minutos, excelente estadía y lo mejor en la charla en breve. Muchas gracias.